Esto está pasando ahora. Gracias, señor presidente. Gracias. Y ratificar, quien le habla, Carlos Olivares, por sí, por el doctor Jorge Lora Castillo, en representación de Carlos Manuel Osorio Martínez. Muy bien, en la audiencia pasada nos habíamos quedado en que el Ministerio Público estaba dándole lectura a la acusación. Tiene la palabra el Ministerio Público. Dime el señor. Dime el señor. Sí, distinguida sala. En continuación al proceso que estamos llevando a cabo, la audiencia anterior quedó pendiente a la continuación del punto número 16 de la página 198 de nuestra acusación, relacionado a la acusación de diseños y presupuestos de edificaciones carreteras de alta categoría y precaria. Concerniente y vinculante al diputado Bolívar Antonio Ventura Rodríguez, así como a su vez al diputado Félix Bautista Rosario. En el compromiso histórico del Estado Dominicano frente a la sostenibilidad jurídica del principio del deber ser universal, continuamos este proceso. Copia certificada de los accionistas asistentes a la Asamblea General Extraordinaria de fecha 23 de noviembre del año 2010. Copia certificada de los accionistas asistentes a la Asamblea General Extraordinaria de fecha 12 de julio del año 2011. Conjuntamente anexa, copia certificada de los accionistas asistentes a la Asamblea General Extraordinaria de fecha 7 de noviembre del año 2011. Copia certificada de los accionistas asistentes a la Asamblea General Extraordinaria de fecha 15 de noviembre del año 2011. Conjuntamente anexa con copia certificada de acta de Asamblea General Extraordinaria de fecha 15 de noviembre del año 2011. Bien, estamos presenciando esta audiencia del caso contra el senador Félix Bautista. Recordemos que el Ministerio Público está dando lectura al caso, son 442 páginas que tiene el expediente y van dando lectura a la página 196. Así que tenemos mucho por escuchar todavía. Ustedes mantenga la sintonía, cualquier eventualidad, por supuesto, aquí en NCDN se la llevaremos de primera mano. Esto está pasando ahora.